Ahora mis sábados son estos, a esperar que venga mi bebito hermoso, sé que en casita reposando, ay no saben lo ansiosa que estoy de conocer a mi bebito, ay descuento que tengo que caminar muchísimo pero empezó el frío, no se puede, al menos trataré de hacer algo en casa, voy a tratar de ver si el frío para un poquito o me voy a ir al mall, caminar, ver cositas, ¿qué puedo hacer en casa chicas? de ejercicio, ¿por qué no les miento que ayer? Dios mío, se me cayó en los muquitos del frío, pero bueno chicas ayúdenme, ¿qué es lo que puedo hacer en casa? ¿algunos ejercicios para soltar mis caderas? Hola chicos, bueno, como no hay de otra, no hay para salir, voy a cocinar, vamos a ver qué me sale porque yo la verdad no sé cocinar, estoy tratando de hacer un arroz con pollo, vamos ya está avanzado, obvio, ahí está, ahora voy a pasar, ya hice todo mi aderezo, ahora voy a pasar a retirar las presas para poder echar el arroz, ojalá que no me salga feo yo no sé cocinar ya, pero, ¿quién de ustedes no busca por internet cómo se prepara tal cosa? díganme cuántas personas sí, cuántas personas no se necesita, tenemos que hacer ya está quedando mi arroz con pollo riquichichichimo, y de ahí les muestro cuando venga Karim, cómo quedo Karim, tanto te demoras que miro el libro y cómo está ya está